Buenos días profesora, ¿cómo está? Espero que estés bien. Con mi compañero Lleras de Trujillo le vamos a explicar sobre el tema de la vitamina H. Entonces mi compañero de Trujillo le va a explicar sobre la vitamina H y después aclaramos unos pequeños errores. Lo que me ha entendido sobre la vitamina H, que es un producto que el cual está constituido más del 90% por lo que es la biotina, el cual es un aminoácido que está en nuestro cuerpo, el cual pues es el encargado de fortalecer nuestra piel, las células, nuestro cabello, darle fortalecimiento, el brillo, el color, darle todo lo que necesita, la suavidad también de nuestra piel y de nuestro cabello. En estos productos, ¿en qué podemos encontrar la biotina? Este producto lo podemos encontrar, por ejemplo, en productos y en frutas, como en el arroz, en el trigo, en frutas como la manzana, las uvas, la guanábana, en varios productos. El cual, si nosotros lo consumimos, nos ayudará al mejoramiento de nuestra piel y de nuestro cabello. Estos productos han sido comercializados en champú y en otros productos, el cual son, más que todo en el champú, el cual viene implementado con otras plantas como las áviles y otros productos, el cual al unirse con la biotina, da un olor y un color, y le da ese toque al cabello y también a nuestra piel, ¿no? Y aquí a mi ok, pues le hablamos un poco sobre lo que él ha entendido sobre el tema. Bueno, la biotina, la biotina, como también podemos decir que la biotina, después de ser un concepto, la biotina, sirve que para los niños no es casi recomendable el uso de eso, porque de menor edad, y a las mujeres embarazadas tampoco, casi no es casi tan natural para implementar dosis. Y si a un niño, y a un niño, de un niño pequeño se debe aplicar por megagramos, que es decir, ¿no? Miligramos. Digamos, porque si, para que no sea, un ejemplo, no sea muy alta la dosis o tenga después problemas. Y como dijo el compañero, la biotina, la biotina es una materia muy importante, porque es que la biotina, que sirve mucho como para, como dijo el compañero, para el cabello de las mujeres, y es cierto, para los hombres también. ¿Qué da eso? Nos da crecimiento del cabello, crecimiento y mejoramiento para nuestro cabello y para nuestra piel. Y también, es buena también como para, como para manchas en la cara, más o menos, así investigué más o menos, que servía para las manchas de nuestro cuerpo, saberla usar y seguir sus indicaciones. Y también es recomendada, es recomendada cuando usen, un ejemplo, una crema, la biotina, ahí dice los ingredientes, hay que seguir los pasos para después no caer sobre, sobre errores, porque ahí le indica cómo se usa, cómo son los ingredientes, dónde fabricados y todo. Pero, ya mi compañero de India ha explicado otro pequeño asuntico. Bueno, como ya entendimos sobre todo lo de la vitamina H, pues ya vemos que es para nuestro pelo, para nuestro cuerpo, y pues, ¿qué más hay que decir? ¿Qué más podemos decir de esto? Hay varios productos, como ya hablamos de la comercialización, hay otros productos que se pueden utilizar. En el aguacate también lleva un porcentaje de biotina, si no estoy mal, es más del 60% de biotina, el cual es aplicable, se puede utilizar en hacer como una crema, por medio de mezclas con otros productos, como la sábila, y otros productos, el cual podemos utilizarlo para nuestro cabello, en nuestra piel, el cual, pues, va a mejorar nuestro cuerpo, ¿no?, nuestra piel. Bueno, y también, como dije el compañero al comienzo, eso también viene incrementado entre los huevos y también la carne, que hace que también cojas son de buena vitamina, aunque, más de uno es el que el huevo es demasiado, que es malo, pero no, eso es lo que tiene vitaminas, que también hay más vitaminas, puede ser los de huevo del campo, pero, entonces, profesora, eso es todo, espero que les guste el video, y muchas gracias. Chao, profesora. Bueno, que estén, profesor, espero que les haya gustado.